¿Qué tal te saluda tu hermano en Cristo? Oscar Daniel Erives del apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el evangelio de hoy viernes 20 de noviembre del 2020. Estamos en la semana 33. Estamos a punto de comenzar el adviento hermanos y hermanas. La lectura del día de hoy la encontramos en San Lucas capítulo 19 versículos 45 al 48. Te recuerdo antes de que empecemos a leer esta lectura que te suscribas a nuestro canal presiones la campanita que está aquí debajo para recibir notificaciones de todos los días. Vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró, Dios dice en la escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una vez más les repito, es una alegría al estar con ustedes poder compartir la palabra del Señor en este apostolado de Pax Christi Multimedia. ¿Qué dice aquí? Que Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes. En otro evangelio dice que les volcó las mesas. Estaba enchilado, como decimos los mexicanos. ¿Por qué? Porque habían convertido el templo en un negocio. Ahí se ponían los comerciantes a vender cosas. Vendían las palomas como de cinco a ocho veces más del precio regular para sacar dinero para los sacrificios y se estaba volviendo un negocio en vez de una casa de oración. Que no pase lo mismo cuando nosotros vayamos a misa. Hermanos, desafortunadamente, los celulares no son malos, pero ¿qué pasa? Los llevamos a misa y ahí nos están timbre y timbre. Hay personas que no lo ponen ni en vibrar o apagan su teléfono y está timbrando durante la misa. Es una falta de respeto. Seamos un poco más prudentes, hermanos. Yo sé que a veces la gente se molesta cuando hablamos de estas cosas, pero vamos a orar. Es como si usted va a un partido de fútbol soccer, se lo pongo, y de repente usted se pone a rezar el rosario y quiere que todos lo recen. No es el tiempo, ¿verdad? Porque usted va a ver un deporte. Ahora, si usted va a la iglesia, vamos a rezar. A eso vamos. Y el estar platicando también o riéndose a carcajadas. No es bueno cuando hay otras personas ahí. Hay que tener respeto por esas personas. Recordemos que la casa del Señor es una casa de oración y que no vaya a venir Jesús enojado con nosotros también. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Nos vemos el día de mañana.